Entre dos grandes contendientes que quieren sorprender Mierda, papi, lo de Eliade se cobra tuvo feo No, y lo primero es que, vos sabés que primero dijo que nosotros no somos nada, que no sé qué Y después sacaron el video de ella besándose, marisco Porque primero la habían agarrado hablando, primero la habían agarrado hablando nada más Y después dijo que no, que nosotros no somos, fue normal Nada más somos amigos y después sacaron el video de ella besándose, marisco Esa mierda, marisco, un poquito, un poquito más y no joda Pero bueno Le mete mano al marisco, un poco más Le mete No sé cómo acaba de pasar eso Siui No sé cómo va No sé cómo va No sé cómo va